Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. En este video quiero compartir con ustedes algunas compras, algunas minis compras que podemos realizar para esta semana que viene, para el 6 de mayo al 12 de mayo en la farmacia de CVS. Así que empezamos con el video. Estará la promoción gastas 30 y recibes una tarjeta de 10 dólares y califican todos los productos que tienen el símbolo de una tarjetita roja con el número 10. Así que hay varios productos que califican para esta promoción. Así que la primera compra que tengo acá vamos a llevar un papel, un paquete de papel de la marca Scott que será a 6 dólares con 99 centavos. También estarán los jabones a 2 dólares con 99 centavos. Tendremos cupón de un dólar. Las rasuradoras también estarán en la promoción que son estas. También entran en la promoción. Compramos una o puedes comprar la que ustedes pueden comprar las que ustedes quieran. Si ustedes tienen cupones, lógicamente todo saldrá más barato. Y las galletas o los chocolates también estarán en promoción. Hay varios productos que califican. En este caso vamos a llevar estas que están acá. Acá aparecen los productos que califican también, aunque no aparecen en la imagen, pero sí están en la descripción. Y estarán compras uno y el segundo al 50 por ciento de descuento. Así que vamos a llevar el papel higiénico, los dos detergentes por 2.99 cada uno. Las rasuradoras que están a 8.99 en la tienda que yo visito. Hay de diferentes precios también. Y en la parte de abajo, para las rasuradoras, nada más fíjense cuáles son las que califican. Porque muchas veces llevamos los productos y no nos fijamos si están en la promoción. Así que acá nada más dice que cualquiera de las rasuradoras o refiles, pero que sean desechables. Así que vamos a llevar, y también algunos geles incluyen, están incluidos en la promoción. Así que en este caso vamos a llevar la rasuradora de 8.99. Las galletas estas están a 5.29 en la tienda que yo visito y la segunda quedará a mitad de precio. Así que a 2.65. Y los cupones que vamos a utilizar son para el papel higiénico. Voy a utilizar este cupón de 50 centavos que salió en un Smart Source. Salió en este. Este cupón ya está por vencerse. Se vence exactamente el día domingo. Salió el 4, salió el 8 de el mes de abril. Si ustedes imprimieron el cupón de un dólar que estuvo disponible en la página de Scott.com, utilicenlo que les va a salir mejor, ya que este cupón ya está por vencerse. Si ustedes quieren hacer esta compra, lo pueden hacer en activación temprana o exactamente el día domingo. Y si ustedes tienen también este tipo de cupones, los cupones que aparecen en los productos, también pueden utilizar uno de estos. Recuerden que no pueden utilizar los dos, ya que son cupones manufactureros. Nada más les van a permitir un cupón por producto, a menos que sea cupón de tienda. Y el cupón para los detergentes lo van a encontrar en el Smart Source del día domingo. Para las rasuradoras, hay cupón o hubo cupón, no sé si todavía estará disponible. Es este cupón de 4 dólares en un producto y estuvo disponible en cupons.com. Revisen si todavía estará disponible. Así que vamos a utilizar un cupón de estos. Y para los chocolates o para las galletas, vamos a utilizar este cupón de 1 dólar en un producto. Y lo van a encontrar en el mismo librito donde está el cupón de los productos de la marca Scott. Así que vamos a utilizar dos cupones de 1 dólar para las galletas. Así que en total, antes de cupones me da 29.90. Vamos a utilizar la regla del 98% de CVS. Y en cupones me da un total de 8 dólares con 50 centavos. Cupones manufactureros. Si ustedes tienen cupones de la cajita roja, pues nada más van a agregarlos acá. En este caso yo nada más tengo un cupón de 1 dólar para las galletas. Les muestro el cupón. Es este cupón de 1 dólar. Así que voy a utilizar este cupón de la tienda antes de cupones, bueno, cupones manufactureros 8.50 menos el cupón de 1 dólar de la tienda. Me da un total de 9 dólares con 50 centavos. Así que a 29.90 le voy a restar los 9 dólares con 50 centavos. Voy a pagar de mi bolsa 20 dólares con 40 centavos, pero voy a recibir una tarjeta de 10 dólares o un papelito como un extra box que lo puedo canjear por una tarjeta de 10 dólares. Haciendo esta compra por 10 dólares con 40 centavos. Si yo lo divido entre los 6 productos que yo llevo acá, me da un total de 1 dólar con 73 centavos cada uno. Ahora, si ustedes quieren hacer otras compras, por ejemplo, están los jabones persil, esos estarán a 4.99. Me preguntaban, ¿tendremos cupones para estos productos? Si hay cupones, está en este librito. Les muestro el libro. Así que es este cupón de 2 dólares y se vence el día domingo. Y lo pueden encontrar, como les digo, en este librito. Y acá está la fecha, 4.08.2018. Vamos por la siguiente compra. Los productos, los body wash de esta marca serán a 3.49. Tendremos cupón de 75 centavos y nos regresan un extra pack de 1 dólar con 75. El límite es de 4 veces por tarjeta. Y además, los jabones Purex estarán a 1 dólar con 99 centavos. Tendremos cupón de 50 centavos también para esos productos. Y el jabón Palmolive, les muestro acá, estará a 99 centavos. Y vamos a tener cupón de 25 centavos en la aplicación, perdón, 25 centavos, cupón manufacturero y 25 centavos en la cajita roja. Así que vamos a tener 50 centavos en descuento. Así que en esta compra llevaríamos 2 body wash de 3.49 cada uno. El jabón Purex de 1 dólar con 99 centavos y el jabón Palmolive de 99 centavos. Vamos a utilizar 2 cupones de 75 centavos para los body wash. Acá tengo uno impreso que les mostraba en un video anterior cómo imprimir estos cupones de la página de Soft. En este caso voy a utilizar 2 cupones de estos de 75 centavos, pero recuerden que tendremos cupones para estos productos el día domingo. Y para el jabón Purex van a encontrar el cupón en este librito. Este librito saldrá el día domingo y vamos a utilizar un cupón de 50 centavos que es este cupón de 50 centavos en un producto. Hay 2 cupones pero este no califica sino que este cupón de 50 centavos. Así que vamos a utilizar esos cupones. Antes de cupones nos da un total de 9 dólares con 96 centavos y además vamos a utilizar el cupón de 25 centavos para los productos Palmolive y el cupón de la cajita roja, el cupón de CVS. Haciendo un total de 2.25 en cupones manufactureros más 25 centavos de el cupón de la cajita roja. Me da un total de 2.50 en cupones. Así que después de cupones voy a pagar de mi bolsa 7 dólares con 46 centavos. Si ustedes tienen cupones para body wash como cupones de 2 dólares en 6 para body wash, utilícenlo. Si ustedes tienen un cupón como ese van a pagar 5 dólares con 46 centavos. En este caso yo no tengo cupones de la cajita roja para body wash pero creo que sale a buena compra así que pagaría de mi bolsa 7 dólares con 46 centavos y un extra box de un dólar con 75 centavos y el límite es de 4 veces por tarjeta. Así que me van a regresar un extra box de 3 dólares con 50 centavos y la compra les va a salir a 3 dólares con 43 dólares con 96 centavos por los cuatro productos. Yo les iba a decir 5 no, cuatro productos que llevan. Así que saldrán a 99 centavos cada producto. La siguiente compra es gastas 20 y recibimos un extra packs de 5 dólares. Hay productos, bueno acá aparecen los productos que califican estarán los de 4.94 que son las bolsitas y los líquidos a 11.94, los más grandes 92 a 100 onzas son los que calificarán para esta promoción y el límite es de una vez por tarjeta. Así que en este caso vamos a llevar dos productos de 4.94 y un jabón de 11.94 haciendo un total de 21 dólares con 82 centavos en cupones. Antes de cupones vamos a utilizar los cupones para los jabones. Estos los van a encontrar en el P&G de el mes de mayo. Son estos cupones para las bolitas de jabones, para las bolsitas vamos a utilizar dos de estos y para el jabón líquido vamos a utilizar un cupón de estos de 2 dólares en un producto. Así que antes de cupones 21, perdón 21.82 vamos a utilizar 6 dólares en cupones manufactureros. Vamos a pagar 15 dólares con 82 centavos por los tres productos que llevamos y nos van a regresar un extra packs de 5 dólares haciendo esta compra por 10 dólares con 82 centavos. Si lo dividimos entre 3 productos que llevamos me da un total de 3 dólares con 61 centavos cada uno. Vamos con la siguiente compra. Es en los productos de la marca Hershey, los chocolates. Son estos de 1 dólar con 88 centavos. Compras uno y recibes un extra packs de un dólar límite de una vez por tarjeta. Acá nos está indicando que tendremos cupón para estos productos. El cupón es de compras dos productos y nos descuentan un dólar. En este caso nada más he agregado un producto pero recuerden que si ustedes quieren comprar los dos y quieren utilizar el cupón pues ya es decisión de ustedes. Nada más acá les estoy dando una muestra de cómo realizar una compra pequeñita. Y los jabones de la marca Irish, los body wash estarán compras un producto a 3.99 y recibimos, vamos a ver si me enfoca la imagen, un producto por 3.99 y nos regresan un extra packs de un dólar con 50 centavos y tendremos cupón de un dólar para estos productos límite de cuatro veces por tarjeta. También lo podemos realizar cuatro veces por tarjeta. También hay cupón para imprimir en la página de cupons.com así que impriman su cupón es de un dólar también. En esta compra llevaríamos los chocolates, el chocolate, el producto de la marca Irish. Recuerden que ustedes pueden comprar los productos que ustedes deseen ya que son límite de cuatro veces por tarjeta. Y las pastas colgate se estarán a dos dólares con 99 centavos y vamos a recibir un extra packs de dos dólares por cada una de ellas y tendremos cupón de dos dólares en un producto. Acá aparecen las pastas que califican en la promoción y el límite es de dos veces por tarjeta. Así que en esta compra voy a llevar dos pastas de 4.99 cada una. Antes de cupones me da un total de 15 dólares con 85 centavos. En esta compra no voy a utilizar cupón para esos chocolates ya que les digo el cupón dice nada más es dos tenemos que llevar dos productos por para que nos descuenten un dólar. En este caso sólo voy a llevar un producto un chocolate de un dólar con 88 centavos y me van a realizar un extra pack de un dólar. Así que no voy a utilizar cupón pero también hay un cupón en el mismo librito donde está el cupón para las galletas está este cupón de un dólar en dos productos y acá aparece que califica para los de 1.4 onzas o más grandes así que está este cupón de un dólar en dos si ustedes quieren utilizarlo también salió bueno salió en el mismo librito como les digo de los chocolates y del papel higiénico pero en este caso nada más voy a llevar un producto para los body wash voy a utilizar un cupón de un dólar y para las pastas voy a utilizar dos cupones de dos dólares en un producto así que antes de cupones 15.85 en cupones manufactureros voy a utilizar 2 dólares 4 dólares 5 más tengo un cupón de la cajita roja les muestro este cupón cupones manufactureros 5 dólares en cupones manufactureros pero la cajita roja de CVS me dio un cupón de 2 dólares para productos de la marca Colgate acá aparecen los productos que sí califican para esta promoción así que puedo utilizar este cupón de 2 dólares en dos pastas así que cupones manufactureros 5 dólares en cupones manufactureros antes de cupones 15 85 menos los 2 dólares también de la cajita roja así que 7 dólares en cupones manufacturer bueno 5 dólares en cupones manufactureros y 2 dólares en cupones de la cajita roja así que 7 dólares en cupones voy a pagar de mi bolsa 8 dólares con 98 centavos voy a recibir un extra bucks de 650 voy a recibir 650 en extra packs ya que llevo las pastas Colgate que me van a regresar 2 dólares por cada una así que me va a regresar 4 dólares por las pastas Colgate por los body wash voy a recibir un extra bucks de un dólar con 50 centavos y por los chocolates voy a recibir un extra bucks de un dólar así que voy a recibir 6 dólares con 50 centavos en extra packs haciendo esta compra por 2 dólares con 48 centavos si yo lo divido entre los cuatro productos que yo llevo acá me da un total de 62 centavos por producto la siguiente compra es en los productos gelet o también los productos venus las las rasuradoras y los refiles estarán en promoción casas 2 o compras 2 mejor dicho y recibimos un extra packs de 8 dólares límite de una vez por tarjeta hay diferentes precios para estos productos hay diferentes precios para las rasuradoras venus para las rasuradoras gelet en este caso yo he agregado las de 8 99 vamos a utilizar si ustedes tienen cupones como estos que estuvieron en unas tiendas bueno unas tiendas de civiles hay unos aparatitos donde ustedes pueden encontrar este tipo de cupones este cupón lo encontré en la tienda de civiles así que es un cupón de 3 dólares en un producto de la marca gelet o rasuradoras venus o también los refiles y acá dice que el límite es de dos cupones idénticos y se vence hasta el 7 31 del 2018 así que voy a utilizar dos cupones de estos de 3 dólares en un producto si ustedes no tienen cupones de 3 dólares también el cupón de 2 dólares para los productos gelet o los productos venus es este cupón de 2 dólares en un producto hay dos cupones pero este cupón es para las desechables y este cupón es para las que no son desechables así que vamos a utilizar como les decía en dos cuáles de 3 dólares pero si ustedes tienen el punto de 2 dólares para estos productos también lo pueden encontrar en el png del mes de mayo antes de cupones 17 98 voy a utilizar dos cupones de 3 dólares me da un total de 6 dólares en cupones así que voy a pagar de mi bolsa 11 98 si yo no tengo cupón de la cajita roja pero la cajita roja me dio un cupón de 6 dólares en dos productos gelet así que voy a utilizar este cupón de 6 dólares en dos de mi bolsa ya no voy a pagar 11 98 ya que voy a utilizar ese cupón de 6 dólares en dos voy a pagar de mi bolsa 5 dólares con 98 centavos y voy a recibir un extra pack de 8 dólares haciendo esta compra gratis y hasta con una ganancia de dos dólares con dos centavos siguiente compra es en estas bebidas acá aparece cuáles son las que califican en esta promoción compras 4 y recibes un extra pack de 10 dólares límite de una vez por tarjeta en este caso hay bueno hay varios productos hay de diferentes precios de diferentes sabores y todo lo demás así que en este caso llevo llevaría cuatro productos de 8 dólares con 99 centavos antes de cupones me da un total de 35 dólares con 96 centavos cupones que vamos a utilizar los vamos a encontrar en este smart source que ya les cuento la historia de estos libros es de este cupón de tres dólares en un producto así que vamos a llevar vamos a utilizar cuatro cupones de estos dice acá que podemos utilizar cuatro límites de cuatro cupones y lo van a encontrar en el smart source donde aparecen los productos de la marca el revlon antes de cupones 35 96 vamos a utilizar 12 dólares en cupones manufactureros y además si ustedes tienen cupones de la cajita roja en este caso la cajita roja me dio un cupón de 4 dólares en 20 es este cupón de 4 dólares en 20 para estas bebidas así que voy a utilizar este cupón de 4 en 20 voy a pagar de mi bolsa 19 dólares con 96 centavos y voy a recibir un extra box de 10 dólares haciendo la compra por 9 dólares con 96 centavos si lo divido entre cuatro productos que llevo acá me da un total de 2 dólares con 49 centavos cada uno y en la siguiente compra de los jabones estarán a 2 por 7 dólares los body wash y los jabones de 6 unidades y tendremos cupón para esos productos el día domingo así que vamos a llevar dos body wash de esta marca y también los y los productos de la marca garnier estarán compras 2 por 7 dólares y si compramos dos productos nos regresan un extra box de un dólar y también cupón habrá cupón o hay cupón para esos productos de 4 dólares en dos productos así que en esta compra vamos a llevar los dos body wash por 7 dólares los productos garnier por 7 dólares dos productos por 7 dólares y en este caso he agregado acá un jabón de barra de 3 unidades por 3.49 ahora les explico por qué antes de cupones 19 17 dólares con 49 centavos los cupones que vamos a utilizar son estos y la promoción de CVS me está indicando que hay cupones perdón para esos productos o habrá cupón para esos productos y es este cupón dice que compramos si compramos un producto en un body wash o también los jabones de barra de 6 unidades o más vamos a obtener un producto gratis podemos obtener un jabón para lavar las manos o podemos obtener un paquete de jabones de 2 unidades o de 3 unidades y el máximo es de 3 dólares con 49 centavos acá me está indicando que el límite es de un cupón idéntico por compra así que en esta compra voy a llevar los dos body wash por 7 dólares los dos productos de la marca garnier por 7 dólares y el jabón de barra de 3 unidades que está a 3 49 en la tienda que yo visito y acá dice que el cupón el máximo es de 3 49 así que el cupón me va a descontar el producto de 3 49 y además vamos a utilizar el cupón de 4 dólares en 2 y la cajita roja de CVS me dio también un cupón de 3 dólares les muestro el cupón de 3 dólares es este cupón si ustedes tienen un cupón como esto pueden utilizarlo o también si ustedes tienen un cupón de 3 dólares en dos productos o en un producto pueden utilizarlo así que en este caso me está indicando que es para los productos de la marca dial así que voy a utilizar este de 3 dólares de la cajita roja de CVS antes de cupones 17 49 menos 7 49 en cupones menos 3 dólares de la cajita roja voy a pagar de mi bolsa 7 dólares y voy a recibir un extra back de un dólar por los productos de la marca garnier haciendo esta compra por 6 dólares y yo lo divido entre 5 productos que llevo acá me da un total de un dólar con 20 centavos cada uno y la siguiente compra es en los productos de la marca knicks estarán a 5 99 compras dos productos y nos regresan un extra back de 8 dólares el límite es de una vez por tarjeta así que me da un total de 11 dólares con 98 centavos por los dos productos voy a pagar 11 98 y me van a regresar un extra packs de 8 dólares haciendo esta compra por 3 98 si lo dividimos entre dos productos me da un total de un dólar con 99 centavos cada uno así como lo indica la promoción en la parte de arriba un dólar con 99 cada uno pero si ustedes tienen cupón de la cajita roja para cosméticos en este caso me da un total de 11 98 y tengo un cupón de estos de 3 en 12 en cosméticos me faltan unos centavitos nada más para completar los 12 dólares hay muchas veces que si pasa el cupón de la cajita roja aunque no lleguemos a los 12 dólares pero si un dado caso ustedes tienen algún problema que digan o les digan pero les faltan 22 centavitos para completar los 12 dólares así que en este caso he agregado un producto de la marca el de un dólar está en los delineadores o también están las o también pueden agregar una sacapunta como esta de un dólar esta vale un dólar para que pueda utilizar el cupón y no tenga ningún problemita así que antes de cupones antes de cupón el del cupón de la cajita roja me da un total de 12 98 menos los 32 3 dólares en 12 de cosméticos me da un total de 9 dólares con 98 centavos eso es lo que yo voy a pagar de mi bolsa y me van a regresar un extra packs de 8 dólares así que me da un total de un dólar con 98 centavos si yo lo divido entre tres productos aquí no es dos productos sino que tres productos ya que llevo el producto de la marca el me tiene un total de 66 centavos cada uno así que creo que es una buena compra para esos productos de la marca nyx si ustedes tienen cupones de la cajita roja como les digo siempre utilicen los combinen los y les va a salir una buena compra así que esas son algunas compras que tenía para ustedes y también quiero compartirles algo que me pasó yo les agradezco muchísimo muchísimo a todas las personas que se suscriben a las personas que son nuevas y siempre se los he dicho las cosas que hago creo que no es en vano me gusta también este compartir con ustedes hacer rifas de cupones estar siempre activa con los comentarios y también a veces me cuesta un poquito ya que trabajo tiempo completo y a veces me toca un poquitito ahí vengo un poquito cansada pero trato de estar siempre activa de comentarles oa veces nada más por el tiempo muchas veces nada más les dejo un corazoncito pero si leo sus comentarios y sus buenos deseos siempre también agradezco para las personas que no le dan me gusta a los vídeos de igual forma siempre trato de estar con ustedes de estar activa y todo lo demás y estar al día con todo esto pero quería hacer una rifa de cupones si ustedes se fijan en mi canal siempre hago rifa de cupones de compartir un poquito un poquito de lo que yo recibo o de lo que yo puedo también dar y nada más puede hacer una rifa de cuatro libritos de cupones png y 4 red blonde creo que eran que delia se los ganó ella es muy activa también y muchísimas gracias delia porque ella siempre también ha sido una de las personas que siempre ha comentado y también hay muchas personas también que les agradezco y en este caso yo recibí mi correo y estaba esperando un paquete que no me llegaba yo dije porque no me llevo porque no me llega yo quería hacer esa rifa quiero hacer esa rifa de cupones porque sé que es difícil encontrar algunos cupones para maquillaje y todo lo demás así que yo voy a hacer una compra de algunos cupones y todo lo demás voy a recibir voy a esperar mis cupones y todo resulta que no me llegó el paquete y no es cosa de la persona que me lo envió sino que es de el correo y recibí esos cupones miren no sé si llorar o no sé el qué pero son tantos cupones pero si ustedes se fijan acá se vencen el día domingo y es bien difícil que yo pueda hacer una rifa para entregar estos cupones ya que son cupones que ya se están por vencer ya prácticamente mañana es último día y me dio una gran tristeza y yo dije voy a compartir esto porque me han preguntado muchas veces cómo consigue esos cupones cómo haces y yo quisiera decirle miren lo hago con esa persona lo hago con esta con este con esta pero lastimosamente no quiero que el día de mañana me digan pero fíjate que no me llegaron los cupones o tuve algunos problemas las personas con las que yo con me contacto son responsables pero a veces los correos no tienen algunos por los problemitas como cualquier cosa pero quería compartir con ustedes esto que me pasó y la verdad que si me duele un montón no haber compartido con ustedes estos libritos y también en no aprovecharlos al máximo y quería mostrarles no es no es culpa de las personas que los envían muchísimas veces sino que es culpa del correo acá me aparece la fecha que ella me envió el producto me perdón me envió el paquete 47 y lo recibí pues tarde para hacerle estas para hacer mis compras o para hacer uso de estos cupones así que la verdad que me duele un montón me duele hasta el alma haber perdido tantos cupones 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 buenísimos que también ustedes les hubieran podido servir así que sin más que decirles muchísimas muchísimas gracias por esos comentarios no puede subir el video el día de ayer pero acá está es el video así que de algunas compras que pueden realizar en CVS para esta semana y nos escuchamos en un próximo video no se olviden de pasar por la página de cupones.com vean las ofertas vean los cupones que les pueden servir guárdenlos o imprimanlos así que no se olviden de nos escuchamos en un próximo video y para las personas que son nuevas bienvenidas o bienvenidos y para las personas que no se han suscrito a este canal luego si las invito a que se suscriban para que no se pierdan videos que estaré compartiendo con ustedes entre semana así que muchísimas bendiciones y nos escuchamos en un próximo video ¡Gracias!